Eh, perdón por no tener la cámara hoy, que ando con un sueño tremendo, con una cara dormido, entonces digo, bueno, no, para mostrar esa cara de muerto, más vale no mostrar. Hoy, lo que vamos a ver, cómo armar la saiga que he estado usando últimamente. Es increíble lo que pega, amigo, es una locura, porque tiene muy muy buena cadencia, tiene muy buen daño las AP-20, la munición penetrante de las escopetas, la AP-20 pega muchísimo, que son estas municiones de acá. Vamos a los vendedores, si tenemos Shagger nivel 2, podemos comprar la saiga desde acá, si no, lo que podemos hacer es comprarla en el mercado, en el Tianguis, en el Flia Market, en el mercadillo, depende del idioma que lo tengamos, y va a salir aún más barato que aquí. Vamos a ir al mercadillo, escopeta saiga calibre 12, eh, la tenemos a 15.000, está más barata todavía, boludo, 15k, comprarla, 15.000, perfecto. Bien, tenemos la escopeta, la tenemos aquí, tenemos nuestra compi, aquí abajo tengo todas las piezas ordenaditas, así que vamos a ponerlas por ahí, vamos a ir una por una. Primero vamos a ir a ver la montura, el guardamano, la montura delantera del arma. Guardamano de aluminio short top, MTU002. Vamos a ir al mercado y vamos a poner MTU, el que vamos a necesitar es el short, que sale 6.500, bastante baratito. Lo compramos, yo no lo voy a comprar obviamente porque ya lo tengo, y lo que vamos a hacer para colocarlo es quitamos la parte delantera del arma y simplemente lo arrastramos para arriba de la escopeta, va a quedar así. Esta pieza delantera lo que va a hacer es reducirle el retroceso 1 con 1 y aumentarle la ergonomía 2 puntitos. Lo que vamos a colocarle ahora es esto, que aumenta la ergonomía 1 punto, lo que va en este cosito acá, en la palanquita del costado. Palanca de montar Zenith RP1, RP1, vamos a poner directamente, tu puta madre, acabo de agarrar todo. Y ahí tenemos la palanca de montar, que vale baratísimo, 759. ¿Qué hijo de boludo? Cuidado con esto, ¿eh? ¿Chupa verga? 3.000 vale, compramos eso. Y simplemente la arrastramos y se la colocamos. Lo siguiente que vamos a comprar, la montura trasera para el arma, que esto nos va a permitir colocar la mira. Y hablando de mira, no me saca, acá tengo boludo, me faltaba eso. Esto es lo que nos va a permitir poner la mira en el arma. Vamos a buscar por B13V, B13V. Montura superior, B13V. Y es esta acá, vale 8.000 en izquierda, o si no le tenemos por un poquito más de precio. Así que esto lo único que hay que hacer es arrastrarlo para arriba del arma y queda colocado en esta parte de acá, en esta parte trasera. Y ahora lo que tenemos que hacer es comprar la MRS, o bueno, yo uso esta. Esta pueden usar la PK06, o pueden usar la mira que a ustedes les quede más cómodo. Si quieren buscar esta mira, se llama MRS, simplemente van al mercado, MRS. Y tenemos acá la mira Reflex, que vale 18K. Teniendo la mira que queremos, arrastramos y directamente va a quedar puesta en la montura que recién colocamos en la saiga. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cambiarle la culata. Ahora, la culata que ya viene por defecto, tiene menos 40% de retroceso y más 5% de ergonomía. Pero la que le vamos a colocar va a tener menos 45% de retroceso, más 10% de ergonomía. Y esta se llama Zenith PT3. Culata Zenith PT3. Acá está. Esta vale medio Caribe. 21K, la compramos. Una cosa antes, antes de colocar esto en el arma, necesitamos comprar este adaptador. Así que lo que tenemos que comprar es anclaje PT. 2.900, más o menos ese precio. Y ahora lo que hacemos es colocar esto en esto. Si queremos colocar esto en la culata no nos va a dejar. Tenemos que colocar la culata en el anclaje. O en el adaptador, lo que sea. Y ahora venimos al arma, le quitamos la culata predeterminada y le colocamos esto. Ahí ya va quedando, va tomando forma. El pistol grip RK3. El que nosotros tenemos nos aumenta la ergonomía más 6 puntos. El RK3 lo que hace es aumentarle la ergonomía más 13 puntos. RK3 y ahí ya nos va a salir ese pistol grip. 8.700, más o menos. Quitamos el predeterminado y simplemente le arrastramos el RK3 encima del arma. Una cosa muy importante para el puntero. Tengo dos variantes del arma que la verdad que se siente muchísimo el cambio. Yo cuando voy de noche o quiero, no sé, quiero pasar bastante desapercibido a distancia media o lejana. Me voy con el silenciador. El silenciador es muy muy bueno pero tiene obviamente sus penalizaciones. Menos 15 de ergonomía, menos 1 de precisión. Pero miren, este freno de boca es una locura. Menos 24% de retroceso y menos 3 de ergonomía. O sea que quita muchísimo menos ergonomía que el silenciador. Y además disminuye bastante más el retroceso. Entonces eso ya está en nosotros. Ahora vamos a probar cómo funciona con un y con otro. Vale mucho la pena utilizarlo con el freno de boca. El freno de boca se llama Tromix Monster. Ahí está. Nos va a salir 10.000, alrededor de 9.000, 10.000. No necesitamos adaptador ni nada. Simplemente lo arrastramos arriba del arma y ya queda con él. La empuñadora que siempre utilizo en esta arma es la RK-1. Zenith RK-1. Listo. Compramos esa y simplemente lo arrastramos encima del arma. Vamos a buscar el láser azul. NC Star. Láser táctico. Acá. NC Star de tipo LAM. Perfecto. Y simplemente lo vamos a arrastrar para arriba del arma. Y va a quedar armadita por ahí. Yo siempre lo utilizo con el cargador de 20 balas. Lo feo que utilizar el cargador de 20 balas necesitamos un chaleco, por ejemplo, como el M1. Que tiene espacios así. O necesitamos un OVS o un TV-110. O esos chalecos que tengan doble espacio. Para no tirar este cargador al suelo cada vez que recarguemos. Si vamos a utilizar, por ejemplo, los cargadores de 10 balas. Recomiendo mucho utilizar... ¿Dónde está? Acá. El alfa. Este es un muy, muy buen rig para utilizar esta arma. ¿Por qué? Tiene un espacio de 2x2. Además de los espacios de 3. Están los de 10 balas, que son estos. Está el de 20 balas, que son estos acá. Que valen bastante más. Los de 10 balas ocupan 3 lugares cada uno. Entonces vamos a necesitar un alfa para llevar los cargadores ahí. Eso ya está en nosotros. Si queremos llevar dos cargadores de 20. Podemos utilizar un M1 que tiene doble lugar. Una OVS. Así cuando recarguemos no tiramos el cargador que tenemos equipado al suelo. O si no, lo que podemos hacer es variar. Por ejemplo, es arrancar con el cargador de 20. Y si queremos seguir con los de 10. Cuando saquemos este cargador. El cargador va a quedar en el espacio de 2x2. Y se va a utilizar un cargador de estos. Vamos a probar este bicho. Láser azul. Me encanta porque obviamente es una desventaja que se lo vea tanto. Porque los enemigos te lo van a ver de lejos. Pero siempre lo mantengo apagado. Y en ciertas situaciones lo prendo cuando escucho algo. O cuando entro en lugares cerrados. Donde el láser no se puede ver de lejos. Bien. Lo que vamos a probar ahora. El retroceso. Vamos a probar el retroceso tiro por tiro. Bastante bien. Presente. ¿No? Perfecto. Y ahora lo que estábamos hablando hoy. Si vamos a recargar. No vamos a tirar este cargador al suelo. Porque tenemos un espacio de 2x2 libre en nuestro rig. Entonces lo va a quitar. Vamos a colocar el de 10 balas. Y. No. No me deja abrir el inventario acá. Pero el cargador de 20 balas está en ese slot. Y nunca lo tiramos al suelo. Vamos a tratar de tirar en un punto. Que sea acá más o menos. Ahí al centro. Moviéndonos. Tratando de apuntar siempre al mismo sitio. A ver. Esa. Eso lastima. Te digo que eso lastima mucho. Vamos a dispararle a este. A este pibito de acá. Que creo que no se notan mucho las balas en el. No. No se nota. Vamos a disparar con mira. Uf. Esto a quien agarra es así. Pobrecito del que se cruce. Bueno. Me quedé sin balas. Vamos a ver como quedaron las estadísticas. Totales del arma. Ergonomía. Quedamos con 37. Le aumentamos un poquito a lo que era. Lo predeterminado del arma. Retroceso vertical. Lo disminuimos a 101. Y. Disparción horizontal. 168. Miren si sacamos el compensador. Fíjense. El retroceso vertical que tiene. 101. De 101 pasa a 195. Le vamos a colocar el silenciador. Baja un poco. El retroceso vertical. A 156. No tanto. Como cuando teníamos el compensador. Que era 101. Pero la ergonomía se fue más al suelo todavía. Miren como suena ahora. Tenemos un poco más de retroceso. La ergonomía se va un poquito más al suelo. Demoramos un poco más en apuntar. Nos vamos a cansar más al estar apuntando. Pero bueno. Tenemos una saiga silenciada. Esta arma la he estado usando estos días. Me está gustando muchísimo. Si quieren probarla ustedes. Además no es un arma muy cara. No es un arma muy cara. Para lo que es el arma. Pero obviamente. Lo que va a salir un cachito caro. Son las municiones. Las municiones yo estoy utilizando las AP-20. Que las AP-20 son municiones penetrantes. Son postas anti-blindaje. Y cada bala se están a 400. Bueno. Tampoco es tan caro comparando con otras balas. O lo que podemos hacer es fabricar. Yo estoy fabricando estas balas en mi refugio. En la mesa de trabajo. 120 cartuchos de estos. Por una pólvora roja. Y dos discos duros. Ya he sacado videitos de esta arma. Así que si quieren verlos. Los dejo en la descripción. Espero que puedan utilizar esta arma. Porque la verdad que está muy buena. Y soy mucho de utilizar cosas que no se utilizan mucho. Me gusta probar. Me gusta probar las cosas. Y bueno. La verdad que con esta arma. Me llevo una sorpresa. Porque no pensé que fuera tan buena. Tanto a media distancia. Como a corta. Porque es muy muy buena la cadencia que tiene. Fíjense. Vamos a probar la cadencia. Full de cadencia. Que creo que no lo disparé a full de cadencia. Entrar. La arma. Vamos a parar a full de cadencia. Es una locura amigo. Esto te desarma. Agarrás a alguien de cerca. Por ejemplo. Venís. Venís corriendo. Y te encontrás a ese pibe que está ahí. Cada cartucho de eso es una locura de daño amigo. Imaginate agarrarlo con esa cadencia. Me han estado comentando por ahí. Que la M4. El SKS. La AK. Y todas las cosas. Las armas que he subido. Les han dado buenos resultados. Así que me alegro un montón. Espero que esta arma. También les vaya bien. Espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias por ver este otro video. Gracias por el apoyo en Twitch. Gracias por el apoyo acá en YouTube. Un abrazo gigante para todos. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Y nos vemos en el próximo video.